¡Suscríbete al canal! Han venido toda la provincia a luchar contra el coronavirus. Córdoba está en vuestras manos. Estoy muy orgulloso de todo el carácter de Zadeco y de todos los que estáis aquí, incluida la Guardia Civil y la Policía Local. Soy un orgullo para Córdoba. Soy los héroes de Córdoba. Y Córdoba siempre os hará agradecidas. Muchas gracias. Querente. Guardia y desinfectante. ¡Nos vemos mientras todos! ¡SUScríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!